Una chica de una muy buena cadera Dos chicas de una muy buena cadera Tres chicas de una muy buena cadera Tú la tienes gorda por eso te ves buena Digo, corra, toca, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres salven la botella Te ven en la calle y te piropey Tú les contestas o les coquetellas Van a eliminar a la más más bella Van a eliminar a la más más bella Bien, bien buena, tú te ves bien buena Vas por la calle y te ves bien buena Vas por la plaza y te ves bien buena Van a hacer tráfico porque te ves buena Hombre se matan porque te ves buena Te pones pantalones y te ves bien buena Te pones un mini y te ves bien buena Te pones tu tanga y te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Que hace la mano la que se vea buena Que hace la mano la que se vea buena Que se dé una vuelta la que se vea buena Que se dé una vuelta la que se vea buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Una chica de una muy buena cadera Dos chicas de una muy buena cadera Tres chicas de una muy buena cadera Tú la tienes gorda, por eso te ves buena Digo con razón que tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres salven la botella Te ven en la calle y te piropeas Tú le contestas o les coquetéis Van a eliminar a la más más bella Van a eliminar a la más más bella Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Te pones pantalones, te ves bien buena Te pones rumini, te ves bien buena Se pones tu sangre y te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Que hace la mano la que se vea buena Que hace la mano la que se vea buena Que se dé una vuelta la que se vea buena Gracias por ver el video